Hola, me llamo Constanza Más, soy diseñadora y hemos ganado el primer hackathon Fashion Tech junto con mi equipo de makers, con una prenda que es este vestido que detecta el estrés. Yo digo de una forma nada pretenciosa, pero con cariño, que soy diseñadora de Tequenazi. Lo que pasa es que cuando alguna vez alguien ha leído un pequeño currículum que he preparado se declara diseñadora de nacimiento, suena muy reimbombante, pero es verdad que siempre me ha preocupado el entorno y la adaptación del entorno al hombre y del hombre al entorno. Me he dedicado al campo del diseño, combinándolo con otras actividades, pues en todos los campos del diseño, desde el producto interiorismo, incluso gráfico, y me faltaba por experimentar en el campo de la moda y decidí formarme, me puse a estudiar y me metí de lleno en este mundo apasionante. El movimiento maker es el movimiento de hágalo usted mismo, pero aplicado a la tecnología. Y es una comunidad muy grande y decidieron constituir una asociación. Y decidieron organizar un hackathon Fashion Tech, que es como una maratón de moda y tecnología. Y entonces consistía en crear grupos de trabajo y hackear una prenda, cada grupo hackeaba una prenda. Y allí mismo se constituyeron los grupos de trabajo y fue una maratón. Fue muy divertido, muy estimulante y muy loco todo, muy tecnológico. Todos partíamos de un kit básico, que era una placa, una placa programable, unos LED, un sensor de movimiento, que creo que se llama acelerómetro, y una batería. Y con eso cada uno desarrolló, con el tiempo que teníamos tan limitado, desarrolló un proyecto. Y la prenda que resultó ganadora fue la prenda que yo aporté. Es una prenda muy simple, deliberadamente simple. Y en esta prenda incorporamos unas luces LED, que en principio el proyecto era un poco más ambicioso, pero como hubo poco tiempo, pues lo que conseguimos fue que una C se iluminara con un código de color que variaba dependiendo del movimiento y de la aceleración de la persona que lleva la prenda puesta. Entonces pasa del blanco, que es el reposo, al verde, que es el movimiento, y al rojo, que es la agitación y la aceleración. Y resultó ganadora. Ves unas luces que se iluminan y parece todo muy sencillo, pero detrás de eso hay toda una programación, hay una sensorización, es mucho más complejo de lo que aparentemente se ve. Pues bien, a Murcia Conecta, tranquilizarse o alterarse, Constanza, Más, que es la diseñadora. Buenas tardes, Constanza, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Llevas el vestido puesto, ¿eh? Llevas el vestido puesto. Lleva, como decíamos, esa C que contábamos en el reportaje, salud LED, que transmite la tranquilidad, como estábamos diciendo. A ver, para que lo entienda todo el mundo en casa, que tenemos gente más mayor, gente más joven, los jóvenes están a lo mejor más adecuados a estos de las nuevas tecnologías. ¿En qué consistía el concurso? O sea, gente que se dedica a aspectos tecnológicos y diseñadores como vosotros, intentar hacer algo, una prenda para que fuera como una prenda tecnológica, algo así. Sí, en realidad, el fashion tech significa moda y tecnología, o tecnología aplicada a la moda. Los makers es un grupo de gente, una comunidad de hacedores, porque en inglés makers es hacedor, y entonces lo que hacen es hacer todas las ideas que se les ocurren, llevarlas a la realidad, llevarlas a la práctica, en este caso, ideas relacionadas con la tecnología. Pero dentro de los makers hay ingenieros, hay artistas, hay diseñadores, porque es gente a la que le apasiona el mundo de la tecnología, y el hágalo usted mismo. En este caso, decidís hacer una prenda que detecte el estrés, o la agitación, el movimiento. Sí. Porque, ¿cómo fue? No sé si la decisión la tenéis ya tomada de antes, o fue en el momento del concurso en el que os dan los materiales y dicen, bueno, con esto tenéis que inventaros algo. El equipo de trabajo se constituyó allí, sobre la marcha, cada prende, cada diseñador, nos asignaron un grupo de makers, programadores, y entonces decidimos sobre la marcha qué hacer. Te dan un kit de supervivencia, y con ese kit tú tienes que desarrollar un proyecto en tres horas. Esto ya suena a películas de ciencia ficción, ¿no? Cuando éramos muy, muy, muy críos, yo no había nacido, pero bueno, Blade Runner, a partir de ahí, pues películas que marcaron también, podemos irnos mucho más atrás, pero que fusionaban nuestro día a día con la tecnología. Tenemos la tecnología ya ahí, pero en la ropa parece que la tenemos menos implantada. Todo eso que dices es una realidad. Es un poco cíborg, es un poco ciencia ficción, pero todo lo que se está haciendo es tecnología de principios del siglo XXI. O sea, digamos que estamos vistiéndonos con tecnología del siglo XIX, del siglo XX, como son las máquinas de coser, los telares, pero la verdadera innovación en el campo de la moda, en mi opinión, viene aplicando la tecnología, las prendas de vestir, prendas inteligentes, y aplicarlo en el día a día, no como una cosa muy sofisticada, sino de verdad con una utilidad. Claro, estuve entrevistando a Constanza y me da aquí la tentación de hacer de polígrafo de la verdad y empezar a ponerla nerviosa para ver si cambia de colorcito el vestido. Pero bueno, oye, ¿tuvieron? No sé yo. De momento va todo muy bien. Estoy súper tranquila, ¿eh? Estás muy tranquila, es una mujer muy tranquila. Tú eres diseñadora, eres murciana, ¿no? Cuéntanos un poquito también que llevas entre manos, ¿no? Porque esto fue un evento, pero tus colecciones, ¿por dónde suelen tirar? ¿Qué sueles hacer? Bueno, yo hago prendas para mujer, acabo de presentar la nueva colección hace, no sé, una semana y media en el Centro Párraga, junto con Pedro Lobo y con Las Culpas, y mi colección, mi nueva colección se llama Hipertextual. Todas mis prendas son simples, deliberadamente simples, con una sola costura, o sea, ha ido quitando y quitando y quitando hasta intentar llegar a la esencia. Te quería preguntar también por otras prendas, ¿no?, que se vieron en ese concurso, en ese fest, porque había cosas también muy originales. Vosotros hicisteis este vestido, con ese detector de estrés o no, la agitación, ¿y qué propusieron el resto de equipos? Pues Carmen Ramil llevó un collar maravilloso, que su proyecto consistía en detectar las emociones de la mujer que lo vestía. Juana Nicolás, que es sombrerera, llevó una chistera hecha por ella, que la luz iluminaba el camino, o incluso hacía como un intermitente, según giras la cabeza. Ah, fíjate, como los coches, ella luego a luego, ¿eh?, cuando vamos por la calle. Sí, Álvaro Peña llevó una camiseta y se incorporó dentro del estampado de la camiseta, que es una obra de Álvaro, la tecnología, y Fernando Sáez de los Riaga hicieron en su grupo una cosa muy interesante, que era marcar el norte con una luz, siempre marcaba el norte en la camiseta que él llevó, su camiseta siempre dirigía al norte. Pues mira, para los exploradores sería una cosa muy interesante. ¿Tú has pensado en introducir en tus colecciones algo tecnológico, algo, por lo menos, si no que tenga una funcionalidad, no sé, algo de luz, algo...? Sí, 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 esto ya no tiene marcha atrás. Vamos a por todas y, a ver, es un terreno inexplorado, me encanta la parte de la investigación y de la experimentación, pero, bueno, no sé si conseguiremos algo interesante, que espero que sí. Oye, y en esto del diseño ha cambiado mucho, cuando tú te pones a crear una colección, a crear vestidos, prendas, tenemos la imagen de antaño de un papel, un carboncillo, un lápiz, y no sé si funcionas mucho más ya con las tablets, con los ordenadores, con las tabletas también táctiles, con los lápices táctiles, ¿cómo funcionas? Estás durmiendo y dices, tengo un vestido, me levanto y voy corriendo, y lo apunto en un poste, ¿cómo es esto? Mira, yo, precisamente, bueno, yo dibujo con el ordenador, pero la última colección la he dibujado entera en una tablet, con un lápiz, un lápiz... Sí, óptico que transmite, lógicamente como si fuera un boli, pero ahí en la tablet. Y es maravilloso, o sea, te da muchísima libertad, dibujas una silueta, dibujas unos prototipos, unas figuras humanas, y sobre esas figuras vas experimentando formas, colores, texturas, y es muy intuitivo, muy rápido, y la verdad que yo siempre llevo la tablet en el bolso y el pen, porque el lápiz, el lápiz, porque sí, en cualquier momento puedes dibujar. Hace poquito enseñaba yo unas zapatillas, aquellas de Regreso al Futuro 2, que se acordonaban solas, se ataban solas, Nike las sacó ya por fin, para recudir fondos, para Michael J. Fox, para su fundación contra el Parkinson, y bueno, las han conseguido muchísimos años después, que sea en realidad. Estamos ya cerquita de esa cuarta revolución, dijéramos, en el mundo de la ropa, que empiecen a suceder cosas con nuestras prendas, que no haga falta... Yo creo que estamos viviendo ya la cuarta revolución. Esto que nos parece magia, no es magia, es una realidad. Y cada... va mucho más rápido, incluso, que la legislación. O sea, se están empezando a hacer proyectos de clonación de ADN, de Alexander McQueen, para hacer... Alexander McQueen, un modisto... Sí. ...muy conocido internacional, que ya falleció, para hacer... bolsos con piel regenerada de su ADN. O sea, incluso más rápido que la legislación. Lo que pasa es que en el día a día, a lo mejor todavía no somos conscientes, pero esto ya no... Es imparable, de verdad. Es increíble, como decíamos, Constancia, imagino que, no sé, si tienes aquí un... ¿Cómo haces? ¿Tienes un atelier o tienes una tienda? ¿Dónde...? Tengo un estudio, la colección, voy a hacer una pequeña producción de esta nueva colección que se llama Hipertextual, voy a hacer una pequeña producción y la voy a vender, sí. Claro que sí. Pues, en tiendas, bueno, todavía, todavía he estado un poco en el aire, pero tengo mis puntos de venta y tengo una tienda online y poco a poco... Es que está recién salida, el horno. Bueno, no me ha dado tiempo. Bueno, pues a ir produciendo, como decíamos, para que dé tiempo, te voy a poner en un compromiso, quiero que mires a tu cámara, que es aquella que tienes allí, y que me digas qué te parece la colección de ropa interior de Cristiano Ronaldo. ¿Yo? Sí, sí, tú, tú. La colección de ropa interior. De ropa interior de Cristiano Ronaldo. ¿La has visto, no la has visto? No, no la conozco, no la conozco. Vi su portada famosa en la revista, en ropa interior, pero no, no he tenido, no he tenido... Pues ha cambiado ya a verde, ojo, el vestido de Constanza más, porque ya se empieza a poner la cosita un poquito más tensa, pero bueno. Muy bien, ¿eh? ¿Has visto? Muy bien. Yo digo, con Cristiano y el slip paquetero todavía no fallamos, seguro, pero bueno, Constanza, fuera de bromas, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y que nos sigas enseñando pues estas cosas tan novedosas como esta misma tecnología implantada a la ropa que podemos llevar a diario. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego, ya se relaja, ya está hablando otra vez.